Con todo mi corazón y que seré fiel toda mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cuando nos falla la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mío Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida 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 Eres el amor de mi vida